Instituto de L'Eloire contra Social Club Allí estuvo Brian Serrano en esta Copa Nivelación En el trovador, el saludo entre los equipos Y nos metemos en el partido Un partido con muchos goles, muchísimos goles En la pista azul del trovador El primero era para Instituto de L'Eloire Por intermedio de Gonzalo Arribillalba 1 a 0 Y el mismo Gonzalo Iban a marcar el segundo para Instituto de L'Eloire Pero claro, antes, un minuto después de la apertura del marcador Llegaba Nico Cáceres para empatar la historia 1 a 1 el partido, lo igualaba Social Club Y atención, atacaba Social Club Y llegaba al segundo tanto Desde los pies de Nico Novelino 1 a 1 la historia Perdón, 2 a 1 la historia, lo ganaba Social Club Perdía 1 a 0 Pero lo revertía y ahora Ahora sí, otra vez Gonzalo aparecía Con ese lindo enganche y la definición Bien por el 24, lindo tanto El partido estaba 2 a 2 Todo esto en el primer tiempo Donde también Donde también Iba a aparecer Dani Martínez Para Así, por el segundo palo definir Y marcar el tercero 3 a 2 Arriba del Instituto de L'Eloire Lo ganaba Se imponía E iba por más Porque fijate Atacaba por la banda izquierda La pared Y la definición Para anotar A través de Fede Palavechino El cuarto tanto 4 a 2 Ganaba, era un partidazo Porque el resultado estaba cambiante Estaba para cualquiera Y nos vamos al complemento Donde el Instituto de L'Eloire Iba a ampliar De esta manera Una linda triangulación Y otra vez Aparecía Gonzalo Arriba y Salva Para Marcar su triplete Y estirar la ventaja 5 a 2 El sexto Llega en esta Sí, llega en esta Ahí está El sexto tanto Por intermedio De Cristian Espíndola 6 a 2 Las cosas Iban 4 minutos Del segundo tiempo Y ahora Llegaba El séptimo gol De la gran figura De Gonzalito Que La rompió toda Metió 4 goles Y era el séptimo Para Instituto de L'Eloire Ahora atención Porque Descontaba Nico Novelino Que iba A descontar Nuevamente Para poner Cifras definitivas Triplete Para Novelino Victoria De Instituto L'Eloire Ahí lo tenés De vuelta Fijate El número 6 Que Más allá de la derrota Metió 3 goles Buen partido Para él Miraba el reloj Porque ya se terminaba E iba a hacer victoria Y fue victoria nomás Del Instituto de L'Eloire Por 7 a 4 Ante Social Club Y la verdad que Fue un partido Complicado Lo plantearon ellos De manera defensiva Muy bien Y nada Nosotros venimos laburando De principio de año Con el profe Gaby Y nada Es un equipo nuevo Un grupo Tendría ser nuevo Porque arrancamos este año Arrancamos en la C Pudimos ascender Y el partido Estuvo complicado Hasta que pudimos Estar el primero Y el segundo Y nada Después que se abre el arco Ya Como que juegas más cómodo Y El equipo en sí El grupo Es un buen grupo A medida que Vamos agarrando Arrimos A medida que jugamos partidos Y Nada Hoy El premio Se lo lleva el equipo Y el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el próximo